¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, bueno, pues... Me habéis pedido que reaccione al trailer de Alita Así que, bueno, lo habéis pedido Iba a hacerlo, pero me lo habéis pedido en un directo de prueba Que estaba haciendo antes Así que... Vamos a hacerlo Daizuke, es que está brutal Daizuke, de verdad, mira Es que a mí A mí me jode esto Porque realmente dice ¿Tanto cuesta Hacer las cosas bien? ¿Tanto cuesta hacer las cosas con respeto? De verdad ¿Tanto cuesta? Esta película de Robert Rodriguez Y de la producción de James Cameron Demuestra que Ghost in the Shell Podría haber sido genial Mirad Cogen aquí a Gully Bueno, a Alita Y la hacen Fiel al original Parece una muñeca de anime De hecho, literal Esa es la sensación que da Que parece una muñeca Porque es la sensación que tendría que dar Gun era así Mirad que cosa tan bonita Es que Es la palabra que me surge Bonita Y me da rabia Bueno, aquí vemos al Al cazador El que reconstruye a Alita Pero Madre mía Es que Claro, obviamente Y mirad Es que mirad lo bonito Que es todo Tal vez ahí A Yugo Mirad Es que Es Fiel Obviamente El manga Tenía una cosa Que da una sensación Como de estar casi siempre En oscuridad Pero yo veo Esta ciudad ¿Ahí dónde está? Aquí un poquito antes ¿No? Claro, es que Como estoy de De YouTube Mirad Se ve Esta ciudad Me recuerda Al manga Es que Me recuerda Al manga Sus diferencias De colores Obviamente Porque un manga Es en blanco y negro Pero me recuerda Al original Y yo creo Que aquí Que el tipo este Es Yo soy Es Macaco O O O Mac 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 Creo que se llamaba Macaco Que era el que era un Adicto a las drogas A las endorfinas Y el que Estaba asesinando gente Para chuparle su esencia ¿No? Está adaptado Y me parece Más realista Bajo el punto De que no es un Bicharrajo Gigantesco Pero luego Vemos que Cuando está En el combate Cuando Él lo pilla Parece que Aquí tiene No sé Si es una adaptación Y es el mismo Como que ha conseguido Un cuerpo Mejor Para Vengarse Alita De como Lo Humilló Pero Se ve Genial Aquí La Pobre Con el Corazón Me da pena Porque Mira No es otro Tipo Es Vale Este es el Primer Asesino Vale Entonces El otro Vale 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 El Macaco Es este El Metálico Me gusta Y la verdad Es que Que flipa Tío Que de verdad Entonces Si El otro Es Macaco Este será Yashuga Supongo ¿No? El campeón Pero está Genial Es preciosa Tío Es que da eso Es la sensación Que tiene que dar De una muñeca De algo Frágil Y no sé La gran Destructora Que es De verdad Me parece Una maravilla Y es que Viendo esto Me da rabia Porque Otro manga Que amo Aparte de Alita Y otros tantos Pero Era Ghost in the Shell Que por intentar En cierta manera No sé Si simplificar La historia O adaptarla Al público Occidental Se perdió Por el camino Se perdió Pero esto Parece ser Que le da igual Todo Y trata de ser Fiel A un anime Yo Lo único que puedo hacer Es Quitarme el sombrero De verdad Muy Muy Buen proyecto De verdad Ha superado Con crece Mi expectativa Porque este proyecto Lleva Un montón De años Recurriendo Hollywood Y parecía Que nadie Quería Meterle mano Pero ahora Hasta aquí Está con nosotros Y dentro de poco Lo vamos a ver Y de verdad Que cosita Tan Bonita Me quedo con esta imagen De verdad Que bonita Tío De verdad Bueno gente Esta es mi video Reacción Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Realmente A mi esto Me emociona Y joder Si se quiere Si se quiere Se pueden Hacer bien Las cosas Se pueden Hacer bien Las cosas Sin excusas Carajo Y esto es aplicable A otras películas Y a los superhéroes A todo el mundo Si se quiere Con cariño Y arte Se pueden hacer bien Las cosas Tío O no